y muy buenas a todos amigos son cor games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes empezamos con la recompensa de squad battles bueno ahí tenemos 11 mil monedas más un par de sobrecitos más para abrir chicos bueno votos de fútiles votos de fútiles nos apareció esto hoy a ver vamos a dar nuestra granito de arena saben que sé que a ustedes le gusta que le diga esto bueno vamos con sane acá no no tenemos mucha vamos a mantener un partido de regalo y bueno vamos a ver qué tal resulta y bueno muchachos ya acá en hitos estrellas de plata ahí lo tienen fútiles indica el fútiles indica completado completado por son core games vamos a sacarle la fotito para subir otro jugador más para subir luego a la página de instagram de son core games que si todavía no me seguís ahí es donde subo también los jugadores que voy desbloqueando completado muchachos dica costó este costó y ahora voy a mostrar un poquito que hice con el tema de para que cueste menos en realidad porque estaba equivocando el camino no es cierto ahora les voy a mostrar porque está bueno sacar jugadores pero este y ahí ya reclamamos esta recompensa también también te comento que tengo un sobre más vamos a hacer un pasito bueno llegando al icono 13 a falta de 38 días vamos a estar haciendo desafío de la creación que tranquilo ahí vamos a eso acá ya complete todo pero va ganando el este nosotros elegimos el desafío que bajó ahí por un 30 por ciento más o menos quedan 10 días algún alguno algún cosito no va a dar y acá fíjate que liquide con todo lo que lo que había semana del ayer oro plata bronce footies pinamonte de footies está todo liquidado chicos ya acá directamente no me queda muchos xp más los que vuelvan a generar y en hitos acá estamos con este el tema de la dama y y coso que se me preguntan los días 24 y 18 24 tienen para dar más un montón de tiempo casi todo el mes tienen y yo ya lo tengo re adelantado falta todo dice que a medida que voy jugando se va a ir completando tengo puro de sacarlo así que seguramente lo cuando lo saque se los estré mostrando muchachos con respecto a lo que a cómo sacar el jugador de plata que el otro día preguntaban dame un consejo y yo le decía sabe que se me están complicando esos partidos bueno el tema de acá yo claro la tentación de tener tantas cartas que hemos sacado a lo largo de los vídeos programas la tentación de poner esas cartas en el club y pasa esto se ha jugado una química de 71 unas megas velocidades porque fíjense que 92 93 pero me cuesta un montón ganar me cuesta un montón ganar así que lo que hice fue renuncié a calificación global o sea o jugadores crack por una plantilla de argentina plata más equilibrada y con una 99 de química casi 100 de hecho no tengo 100 porque pongo 10 argentinos no es cierto este y lo pongo ahora el juega de 93 e inclusive si lo pusiera si la que tiene 96 me bajaría un poquitito a 96 la química pero también podría llegar a andar es una gran plantilla está igual de jugadores de argentina de 74 en su gran mayoría menos este pero fíjense que tiene 85 de ritmo así que con este equipo lo pude sacar fácil fácil o sea volví a la temática de la plantilla de plata argentina traté de comprar lo mejor que pude gasté un par de monedas pero con esta plantilla que después según en el segundo tiempo siempre pongo tres de velocidad o sea como así las por lo general de romariño y a veces lo pongo a buena note que en realidad si se está cansado es alguno de todo y después o si no también el tema de a de gemi así que esto es lo que le quería comentar muchachos bueno vamos a ver los sobrecitos tal son cuatro los que me dio la recompensa de squad battles más y también gané los 40 partidos bien que le dije esto que está en genitos ya gané 40 partidos me dio un sobre más esto viene lo abrimos antes va a cambiar la cinta y es de no sé qué es un arquero que duraca duraca si van el 83 bien bien arrancamos con un panel 83 porque saben que justo el desafío que vamos a hacer hoy es de panel de 83 así que nos viene valor mil monedas para que rachas amigos y todo esto para vender bien perfecto nada la basura en el primer sobre como siempre te muestro donde saco los sobres cuando hay dudas tengo 99 mil 650 monedas y tuve invertido un poquito en el equipo de son correa hice un cambio lo vendía el mes y de oro y compré otro mes y mejor no es gran cambio va a cambiar la cinta de méxico es un extremo derecho chico de l a ver a ver a ver a dos caminadas dos panes de 83 justo lo que estamos necesitando para el objetivo que vamos a hacer hoy que está buenísimo el desafío de la creación bueno qué bueno chicos qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno todo para vender bien 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 hay que hacerlo desafío la creación acordarte que siempre lo que hago es aconsejarte de cómo jugar para tener la mejor cantidad de cartas posibles y esté haciendo los desafíos obviamente chicos hay que jugar no siento si no jugas los partidos es difícil es a la clave este no camina y nos toca nos toca tripier de 83 otro panel o sea no caminó pero nos toca otro panel de 83 o sea tres panel de 83 entre sobre que no viene espectacular para el desafío que vamos a hacer hoy lo importante de jugar es cuadrate lo importante de hacer los desafíos de la creación vamos con el último ya estoy conforme con tres paneles de muchacho con estos sobrecito me recontra ayudan para el objetivo final y acá te voy a decir que nada pero no importa muy pero muy bien ahora sí chicos comenzamos los desafíos de la creación que es la tarea de son corredores y los chicos en la prevista esta vez lo lo puse antes de hacerlo con ustedes para no perder tiempo este pack vale 12.500 monedas vamos a comparar cuánto vale el henderson en este caso más o menos unas 14.000 monedas yo creo que lo puedo vender la haría poquito y me quedaría con los otros dos jugadores así que vamos a comprarlo vamos a comprar este pack comprar pack por 12.500 monedas sí y ya lo vamos a publicar para vender y no solamente me tocó eso sino que éste ahora van a ver me tocó otra carta especial acá en los packs estándar fíjense que los siempre del control de todo me tocó bastón y este este vale este 7500 este recontra conviene primero porque tiene varias cosas el sobre esta carta vale unas 17.000 monedas ponele ya estoy haciendo plata pero ponele que que se haga 14b por ejemplo ojo acá no importa nosotros el pack vale vale 7500 por lo cual este quieres comprar el pack por 7500 monedas sí exacto ya hacemos negocio o sea que un día espectacular muchachos porque lo importante de tener las monedas no es cierto lo importante de tener las monedas para hacer este tipo de de traeritos de negocios con esta preventa que yo pienso que se va a extender entre la temporada 8 y 9 así que viene bárbaro tenemos uno más para controlarlo pero vamos a hacerlo juntos a ver si sale algo más a veces sale a veces no esta vez nos pasó en dos sobres importa que ganes poquitas monedas a veces muchas como te digo siempre hemos vamos a abrir este más como te digo siempre siempre hemos ganado 500.000 monedas haciendo esta pavada a ver que toca acá va a caminar la cinta es de francia carta especial del tos no no veo si carta especial del tos ms o bueno para no festejemos porque vamos a ver cuánto vale en cuncu vale sí ya te digo que sí bueno seguimos haciendo negocios comprar perdón comprar por 12.500 monedas sí porque lo vamos a vender en unas cuantas bueno una racha 33 sobre de previsualización sirvieron vamos con uno más seguimos seguimos intentando porque por qué no tres sobres que valieron la pena acá me parece que ahora sí ya salió el fiasco salió el fiasco exactamente ya esto no conviene tenemos todo revisado perfecto bueno ahora sí chicos desafío de la creación vayan desafíos de la creación vamos a hacer dos día de votación futi es fácil fácil es un una plantilla de 78 fíjense que no me sobra nada tres especiales y el resto con cartas opacas fíjense que todas absolutamente todas de 78 todas leales a mí todas tocadas sobre de todas formas le dio los nombres vargas en el huaca m córdoba y gilmas pervic ser dar roque mesa stevens seis fedal ortiz y volvemos al portero de vargas de esta forma chicos le damos tiene enviar día de votación futi es completado completado por son correden muchachos un pago de jugadores de lo plane bueno y volvemos a ver este ej de futis de la bundesliga tienen seis días para hacerlo sabés que todos los demás solicitamos en son correden esto está hecho también lo tenés en los vídeos de los programas todos lo que pasa es que son repetibles por eso que siguen figurando acá no es cierto hoy subieron este ej de futis de la bundesliga la temática son correden se al cien por cien chicos y te pide un jugador todo un equipo de la temporada podría haber puesto podría haber puesto el jugador los jugadores de plata que me quedan por ejemplo ves que tengo todos estos pero como te dije no estoy tratando de guardarlos mínimo siete me tengo que quedar para poder completar el objetivo de hitos y de equipo de la temporada tengo a divo martínez y a messi este es el messi que compré vendí el messi de 93 y lo mejoré por este de 94 por lo menos lo mejoramos un punto el otro ya estaba muy viejo era el de oro este es el equipo que sumé a la carta que sumé a son correden no es cierto así que bueno decidí este entonces dar esta carta me la jugué por un equipo tau de la temporada que ésta era intransferible y compensé un montón no porque hacer una carta de 91 en realidad la calificación de 83 se pasa por 8 después fíjate que puse cartas puso una mirada que puse de 82 81 81 81 81 y 78 inclusive descarte un montón de cartas que y la química me pasó por uno así que me parece que lo saqué bastante bien vamos con los nombres ya luís y luís y bufón y nacer perdón nacer charly el pipa higuaín carlitos vela ron gear kovasic tielemans mendi sabic alter way del yo hago cancelo la carta especial que nos pide este objetivo y creo que terminamos con cancelo no a ver y vamos a hacer un repasito si muy bien de esta forma chicos antes de darle la opción enviar vamos a abrir el sobre así podemos terminar si con ese esta vez la cambié esta vez esta vez me acordé vamos a abrir este sobre que es el que me dio el de el desafío el primer desafío que hicimos así terminamos con la elección del jugador no es cierto te voy a decir que va a caminar la cinta y desde bélgica es un arquero chicos bien panel de 83 otro más otro panel más de 83 yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo pueden dejarlo en la caja de comentarios pero la verdad que venimos con mucha suerte chicos eh porque los paneles sirven un montón otra vez se me juntaron una banda de artículos que había quedado casi en cero un montón de artículos para vender en más monedas más monedillas eh así que bueno ahora sí ahora sí eh jugar desafíos de la creación en vivo y acá lo tenés no es cierto es el bundesliga obtiene enviar y de esta forma te voy a decir que la ej de futis de la bundesliga completado muchachos completado por son core games a ver ahí está entonces este es el momento que te digo que si no te suscribiste al canal está tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerirle amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo mis queridos amigos pollitos jason eh fan comics eh colgamer suspense y te también los santi tv eh podés eh suscribirte a sus canales y mirad que tiene muy buen contenido chicos y hoy más que nunca mi amigo más que nunca te pido que cruces fuertemente los dedos conmigo para que esta elección de jugador sea algo especial para son core games sea algo especial para el canal una de tres espectacular muchachos espectacular en cúnculo lo nos tocó hoy sacaría ay a ver que está jodido eh eh no eh somer si somer esa elección de son core games valió la recontra pena porque metimos encima metimos un tos de 91 y un panel de 85 si y nos da somer de 94 pedazo de arquero monstruoso bestial que tuvo una gran eurocopa chicos este ha sido el vídeo programa del día de la fecha espero te haya gustado y si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like y como siempre te digo sin más y de son core games nos vemos en el próximo vídeo programa en el próximo vídeo